¿Qué es la ciencia? La persona es don Ignacio García Juliá, a quien le agradezco. En primer lugar, te lo dije ayer, te lo digo hoy, Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí. De nada. Y un breve currículum para que sepáis quién y por qué está aquí, hoy acompañándonos en esta actividad. El doctor García Juliá es doctor ingeniero de telecomunicación, en tu tiempo, ingeniero superior de telecomunicación. Doctor ingeniero superior de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Pero esa no es su única formación, porque él es coronel del arma de artillería del Ejército Español y sus primeros estudios universitarios fueron en la Academia de Artillería y actualmente es coronel y está en la Reserva. En tercer lugar, su aspecto profesional, su aspecto formativo es el que os he dicho, aparte de ser una persona, la conozco personalmente, con mucha inquietud intelectual. Es de estas personas que le interesa todo y entonces sabe mucho o a lo mejor, como le interesa todo, solo sabe que no sabe nada y eso es verdadera sabiduría. En segundo lugar, su recorrido profesional. Pues él ha trabajado sobre todo, tanto en el ámbito militar como en el ámbito civil, en sistemas de mando y control y en sistemas de simulación en muy diversas áreas. Y como digo, esto lo ha desarrollado en el ámbito militar y en el ámbito civil en diversas empresas. Y singularmente, durante muchos años, ha trabajado en Amper. Y eso lo ha llevado a conocer, a través de su trabajo, dos países interesantes, a conocer mundo, lo cual siempre es interesante, que es Suiza en concreto y los Emiratos Árabes Unidos. Por otra parte, hoy desarrolla su labor profesional en esta nuestra alma mater, en la Universidad Francisco de Vitoria, donde es coordinador del grado de Ingeniería Matemática de la Escuela Politécnica de la Universidad y también es profesor en esa escuela. Y allí imparte tres asignaturas, Matemáticas para la Ingeniería, Ingeniería del Software y Proyectos. Con lo cual, viendo su recorrido profesional, podemos darnos cuenta que es una persona muy apta, muy adecuada, para plantear el tema que nos convoca. Y esto es lo segundo que presento. El tema de inteligencia artificial. Me parece que es interesante, nosotros hemos leído, algunos de nosotros hemos leído esta obra de Natalia López Morataya. Hay muchísima literatura y muchísima información en los medios sobre inteligencia artificial. Hasta tal punto que es una de esas cosas que forma parte del imaginario colectivo del hombre contemporáneo. Hablamos de automóviles inteligentes, de casas inteligentes, de teléfonos inteligentes. Pero realmente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial? Desde un punto de vista universitario, científico. Porque tenemos muchas informaciones que proceden de los medios que a veces más nos confunden, que nos aclaran. Y como es algo, es un ingrediente de nuestro mundo contemporáneo, y su consideración tiene un enorme calado desde el punto de vista de la antropología, pues pensamos que este era un tema interesante para traer a este foro. Y ese es el tema al cual nos va a introducir, para después tener un fecundo diálogo, que universidad es eso, diálogo, el doctor García Juliá, a quien de nuevo le agradezco muchísimo, Ignacio, tu presencia. Así que, tienes la palabra. Buenos días a todos. Como bien ha expresado el profesor Ángel, tengo experiencia docente, bastante experiencia docente, llevo aquí 14 años, no es poco. Y os puedo hacer dos promesas. La primera promesa es que no os vais a aburrir, no va a ser un rollo de charla. Y la segunda promesa es que os va a remover por dentro. Os va a remover y os va a dar pistas para vuestro desarrollo profesional. Estáis en el ámbito de farmacia, de biología, este es el ámbito. La mayor parte. Luego hay alumnos míos también por aquí, que no están en nada de eso. Y os va a remover, porque vais a ver una perspectiva de la inteligencia artificial y su conexión con la antropología, que no es conocida por vosotros y de la que casi nadie se ocupa. Entonces, eso son mis dos primeras promesas. En mis clases, ahora, últimamente, nadie se sienta detrás. Nadie se sienta detrás, pero no es porque sea especial, es que simplemente a los de atrás les pongo un test de preguntas cortas después de la clase. A las tres filas últimas. Entonces, he conseguido que las tres filas últimas estén como en el Sahara, desiertas. Entonces, esto no forma parte de mis promesas, no lo voy a hacer. Lo digo porque hay asientos libres, os va a interesar, y además voy a tener que escribir un poquito, pero voy a tener que escribir en esa pizarrita, que a lo mejor desde atrás no se ve muy bien, pero bueno, ya lo solucionaremos. Esta charla está pensada más como una clase motivadora, no está pensada como una conferencia magistral en la que yo estoy sentado, digo cosas muy bonitas, muy interesantes, acabamos, preguntamos, aplaudimos y nos vamos. No, he dicho aplaudimos, ojo, se aplaudirá. No, lo primero, y antes de que se me olvide, muchas gracias al profesor, muchas gracias a la Facultad de Ciencias Experimentales por organizar este ciclo de conferencias, al Instituto Henry Newman por esos horizontes de razón abierta que tanto bien están haciendo a esta casa y sobre todo a vosotros. Bien, pues sin más, a mí que me toca, a mí me toca explicaros qué es la inteligencia artificial y quitar de vuestras cabezas muchas ideas preconcebidas que normalmente vienen de medios de comunicación. Hay que pensar cómo trabaja un medio de comunicación. Un medio de comunicación vive de la inmediatez, de la noticia, de lo que se produce, y si esta es llamativa, pues mejor, y si no es llamativa, la hacemos llamativa, porque ese es el trabajo de los periodistas. Entonces, con la inteligencia artificial que lleva muchos años trabajando, lo que ha ocurrido es que se le ha llamado inteligencia artificial a muchas cosas que realmente, como decíamos nosotros, yo llevo trabajando en inteligencia artificial desde el año 87, es decir, no había nacido muchos de los que estáis aquí, antes se llamaba, en lugar, IA, inteligencia artificial, era informática avanzada. ¿Por qué? Porque se ocupaba de problemas difíciles, pero relacionados con la informática. Eran muy espectaculares los resultados, pero no dejaban de ser informática. En el momento en que se acuña el nombre de inteligencia artificial, que se acuña en el año 1956, cuando un grupo de profesores de diversas universidades de Estados Unidos se reúnen a pasar unos días de campo, de asueto, jugar al tenis, piscina, pero para poner en común las actividades que estaban desarrollando. Y todas esas actividades eran, entonces, muy novedosas. Entonces, llaman a los primeros espadas, por ejemplo, en psicología cognitiva, a los primeros espadas en economía, de hecho, a Siste Simon, que luego fue premio Nobel, Winston, McCarthy, Nielsen, Minsky, todos eran del MIT, o sea, Instituto Tecnológico de Massachusetts, Universidad de Stanford, Universidad de Harvard, Carnegie Mellon, las mejores. Y ya digo, fueron allí más con un interés de mejorar el saque, más que de hablar de grandes temas profundos. Pero bueno, las conversaciones se suscitaron y entonces se dieron cuenta de que lo que se estaban dedicando, todo eran aspectos complejos que tenían que ver con la actividad humana llevada a máquina. Entonces, cada uno expuso lo suyo. Y fue McCarthy el que dijo, a ver, todo lo que estamos haciendo aquí, le tenemos que poner nombre, porque todo tiene que ver con que la máquina trabaja como trabajan los hombres. Bueno, se le corrieron muchos nombres y a él acuñó el término de inteligencia artificial, que nadie estaba de acuerdo. Nadie estaba de acuerdo porque de momento parecía un oxymoron, es decir, una frase contradictoria en sus términos. Si es inteligencia no es artificial y si es artificial no puede ser inteligencia, como la entendemos los humanos. Pero bueno, era un hombre comercial, pegaba y necesitaban dinero. Y entonces, cuanto más pegada tenga el nombre y más nombre tenga la reunión de expertos, pues mejor. Bueno, pues así se quedó. Entonces, se pusieron unas metas, como todos estos grupos, y bueno, vamos a investigar, nos vamos a poner una meta. Bueno, pues que la máquina piense, fue la primera. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que la máquina piense. Y llegó una persona muy lista de los que estaban allí y dijo, a ver, estamos haciendo no un grupo de trabajo o de investigación, sino estamos fundando una ciencia que vamos a llamar inteligencia artificial. Y como toda ciencia, tiene que tener un principio que la defina, de tal manera que aquellos que trabajan en esa ciencia tengan ese principio como directriz para sus trabajos. Dieron muchas vueltas y fue dos, Newell y Simon, Simon el que dije que fue el primer Nobel, definieron el principio de la ciencia de la inteligencia artificial. ¿Cuál es este principio? El siguiente y es fácil de entender. Un acto inteligente puede ser representado por un conjunto de símbolos. ¿Eso qué significaba? Significaba que, estudiando más o menos cómo trabaja la mente humana, podíamos crear las estructuras de representación del conocimiento, los algoritmos. Supongo que estáis familiarizados con la palabra algoritmo, algoritmo que es conjunto de instrucciones. Recibo una entrada, tengo un conjunto de instrucciones que la procesan y obtengo una salida. Bien, pues un conjunto de algoritmos más o menos sofisticados que trabajaran como si fuera la mente humana a la que trabajaran. Esta definición contentó a casi todos, pero alguien levantó la mano y dijo, a ver, ¿por qué un acto humano puede ser representado por un conjunto de símbolos? ¿Por qué no todo acto, todo razonamiento humano puede ser representado por un conjunto de símbolos? Y entonces, Newell dijo, no puedo decir todo porque el sentido del humor solo pertenece a los humanos y no hemos conseguido representar en máquina el sentido del humor. Y todos quedaron muy de acuerdo. Es verdad, el sentido del humor nos caracteriza. Un perro no se ríe, un oso no se ríe, y una lagartija no se ríe, ni hace ironías. Es propio, humano. Bien, y no había forma de representar en máquina el sentido del humor. No había forma de que una máquina nos contara un chiste original o que hiciera una ironía, un sarcasmo. Eso que caracteriza el sentido del humor. Pero pasaron cuatro años y un investigador de Stanford realizó un programa que modelaba el sentido del humor. Y todos se quedaron un boquiabiertos y funcionaba y era capaz de simular, ¿no? Hacer como si... Dos palabras como si van a ser fundamentales en toda esta conferencia. Como si tuviera sentido del humor. Y entonces dijeron, ya está, cambiamos el principio. Lo hemos conseguido. Todo acto humano puede ser representado por un conjunto de símbolos. Gran principio de inteligencia artificial. Bien, y en eso se han basado. Entonces, ¿qué le ocurrió al primer principio? O al principio débil. Pues que creó lo que se ha llamado la inteligencia artificial débil. Débil. Y al segundo, creó la inteligencia artificial fuerte. Que es la discusión que hoy nos trae aquí. ¿Por qué? Porque de la inteligencia artificial débil se han seguido muchos, muchos, muchos desarrollos. Y muy buenos. Pero, ¿en qué trabaja? Trabaja en que la máquina se comporte como si fuera un humano. Realmente, por dentro, no está haciendo lo mismo que un humano. Pero lo que nos presenta, lo que nosotros vemos, es, anda, la respuesta que daría un humano. Y se hicieron cosas interesantísimas. Cosas interesantísimas, pero mucho más interesante, es lo que había detrás de esas cosas interesantísimas, que fue una investigación tremenda, tremenda, sobre, por ejemplo, formas de representar el conocimiento, lo que nosotros tenemos en la cabeza, lo que nosotros sabemos, cómo nosotros razonamos, cómo se puede modelar como un algoritmo, cómo lo puedo meter en una base de datos. Uno de aquellos, Lenat, se llamaba, se llama, se dedicó a hacer una gran base de datos de sentido común. Sentido común, cómo modelo el sentido común. El sentido común es una enorme base de conocimiento que tenemos nosotros y que nos simplifica la vida. Y sabemos qué debemos operar según el sentido común si queremos no equivocarnos ante la información incompleta. Porque el sentido común, o técnicamente se llama razonamiento por defecto, opera cuando tenemos información incompleta y entonces tenemos que salir de ahí. Bien, pues lleva 40 años, lleva Lenat haciendo esa base de datos de sentido común y no acaba. El último fallo, le comentaba ayer a vuestro profesor, fue que querían guiar la compra en internet, guiar una compra, imaginaos cualquier página, Amazon, la que queráis. Y una compra de, en este caso, era de zapatos, zapatillas, botas. Y todo iba muy bien, la máquina estaba comprando como si, vuelvo a subrayar, como si fuera un humano. Pero qué ocurrió, que claro, la máquina tenía el sentido común de saber lo que es una bota de piel, una bota de tela, una bota alta, una bota baja, pero se le pidió una bota de agua. Se colapsó. Y esto hace muy poco, porque todos nosotros sabemos muy bien lo que es una bota de agua. La máquina, ¿cómo se puede hacer una bota de agua? Le faltaba ese sentido común nuestro que hace que nadie nos tenga que explicar que una bota de agua no está construida con agua. No va a acabar nunca, porque el sentido común prácticamente es infinito. Pero, hombre, lleva 40 años y ya, como él dice, yo hace 40 años que no trabajo más que en esto, pues ya me voy a morir trabajando en esto, ¿no? Y dejaré mis seguidores. Pero ahí sigue intentando modelar el sentido común. Bien, entonces tenemos esa inteligencia artificial débil, grandes desarrollos, Siri, Cortana, tenemos eso, pertenece a inteligencia artificial débil. No te habla ni te contesta como lo haría un humano. Te habla como si lo hiciera un humano. Porque dentro de Siri, de Cortana, hay algo que se llama cadenas ocultas de marco, que nosotros las estudiamos en álgebra. Y que las podemos desarrollar y podemos hacer que se entienda el lenguaje hablado y que, con lo que se ha entendido, se busque unas soluciones y se responda. Por tanto, misterio no tiene ninguno. Difícil, mucho. Pero misterio, ninguno. Y simplemente, eso, que es el procesamiento del lenguaje natural, es una de las múltiples ramas que se abrieron en la inteligencia artificial, pues es una de ellas. Otra es, la traducción automática que todos estamos ahora mismo a TPL o Google Translators, ¿no? Hace unas traducciones que más o menos se tienen de pie. Más o menos están bien. Bueno, eso era impensable entonces, hoy están ahí, pero esto me da pie para hablar de los disidentes de aquel grupo de Dartmouth del año 1956. Hubo gente, como en todos los ambientes académicos, que se sintieron ofendidos. ¿Y por qué se sintieron ofendidos? Porque no le llamaron a esa conferencia. Y estaban en investigaciones de este tipo. Y estos montaron su grupo, estaban ofendidos, pero cuando digo ofendidos, quiero decir que la rivalidad llega hasta nuestros días. Y unos y otros se ponen a caer de un burro cada vez que tienen la oportunidad. ¿Quiénes son esos otros que no fueron? Los que hoy se llaman conexionistas. Que también estaban intentando emular el cerebro humano, pero de otra forma. No de forma simbólica, según ese principio de la inteligencia artificial que ha citado al principio. No. Sino emular incluso físicamente. Desde Ramón y Cajal sabemos lo que es una neurona y sabemos cómo se conecta con sus acciones, con su disparo sináptico. Lo sabemos casi todo. Y entonces estos pensaron bueno, ¿y por qué no estudio el hacer un simulador del cerebro humano conectando neuronas y produciendo esos disparos? Bien, estos son los conexionistas. Y tuvieron muy tempranamente año 65 un éxito clamoroso. Con una maquinita que se llama el perceptron, más concretamente perceptron multicapa. Y tuvieron un éxito tremendo porque era algo, una construcción, simplemente neuronas, vamos a pensar en circulitos a la entrada, conectadas con varias capas intermedias, todas con todas y con una capa de salida de neuronas. yo le meto algo por aquí, le digo lo que es, hay una señal de error, corrijo la entrada o corrijo hacia atrás la entrada, depende de la técnica que use, y era capaz de reconocer eso que yo le había dicho. Y entonces empieza a reconocer fotos, empieza a reconocer texto escrito a mano, es decir, empieza a aprender, esa red neuronal empieza a aprender. Empiezan a pegarse los unos con los otros y ya son dos ramas, dos ramas de la inteligencia artificial, los conexionistas que trabajan en redes neuronales, los simbólicos que trabajan en esa inteligencia artificial fuerte, débil o lo que sea. Bien, entonces, ambos se enfrentan con un problema, un problema grave y es, tengo que plantear a la máquina el problema, de alguna manera tengo que decirle a la máquina el problema a resolver. Y claro, una máquina es una máquina, es decir, tendremos una interfaz, me da igual que sea un micrófono, me da igual que sea una cámara, que sea un teclado, pero yo tengo que contarle el problema y la máquina lo tiene que entender. Entonces, el primer problema que se enfrentan es cómo se formula un problema. No es trivial, nosotros somos humanos y nos cuentan un problema, nos lo cuentan en lenguaje natural y nosotros lo entendemos o no entendemos, lo entenderemos seguramente, pero otra cosa es que lo sepamos resolver, pero por lo menos entenderlo. Bueno, pues cómo le cuento a la máquina un problema, cómo se lo puedo formular. Y este es el mayor logro de esa, digamos, escuela, rama, que es la inteligencia artificial débil. Y es que dan una técnica para formular problemas en máquina. Es una fórmula que se entiende muy bien, son cuatro pasos y que se utiliza hoy en día, nosotros lo utilizamos en clase, lo utilizamos para problemas, lo utilizamos para todo y yo lo uso hasta en la vida privada porque es una forma muy interesante de resolver un problema. Bueno, de formularlo, resolverlo ya es otra cosa. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso para formular un problema es lo que técnicamente se llama, ya lo explico, definir el espacio de estados. ¿Qué es el espacio de estados? ¿Las diferentes etapas por las que te pasa el problema o las diferentes espacios de soluciones? ¿Qué soluciones puede tener esto? ¿Qué me están pidiendo? ¿Me están pidiendo un resultado numérico? ¿Me están pidiendo una frase? ¿Me están pidiendo un sonido? ¿Y es de los sonidos que yo puedo dar como solución? ¿Cuál es? ¿Todos? ¿No? ¿Solo lenguaje hablado? Bien, tengo que decir el espacio de soluciones. ¿Dónde está mi solución? Bueno, está en toda esta inmensidad de posibilidades, ahí está mi solución. Eso es definir el espacio. ¿Qué? Podríamos hacer un ejemplo, pero no es de esta conferencia, pero es lo que vosotros diría es muy chulo, muy chulo de definir. El segundo paso, tengo que saber cómo moverme por ese espacio de estados, tengo que encontrar la solución. El espacio de estados, hemos dicho, que es el conjunto de todas las soluciones posibles. Bueno, pues voy a buscarla. Bueno, pues como me muevo, doy una formulación formulación de ese movimiento que yo voy a hacer para ir buscando la solución, donde sea. Eso que es? Una función, sin más. Una función no fácil de definir, pero posible de definir. Luego ya tenemos un espacio de estados, tenemos una función que nos mueve por el espacio de estados. Lo tercero es evidente, el objetivo. Tengo que definirle con claridad el objetivo. Yo estoy buscando, en esta conversación, un sonido de campana, por ejemplo, o un sonido de un tren pasando. Y es una conversación, o es esta charla, y busco eso. Ah, pues ya acabo de definir el objetivo. Estoy buscando eso. Si no defino el objetivo, poco voy a buscar. Y por último, lo que llamamos técnicamente una función de coste. El coste. ¿Por qué? Porque normalmente los espacios de estados son muy grandes y no nos vale con cualquier solución. Tenemos que hacer una solución con un coste mínimo o por lo menos un coste aceptable. Ese coste puede ser en tiempo, puede ser en espacio de máquina, ocupación, puede ser en dinero, puede ser en distancia. Vosotros todos habéis usado Google Maps cuando vais de un sitio a otro, voy de aquí a aquí y os da una solución. Pero esa solución se puede venir afectada por ¿Quieres pasar por autopistas o no? o ¿Quieres la más rápida? ¿Quieres la más corta? ¿Qué está haciendo en ese momento el tom-tom que es lo que lleva dentro Google Maps? Lo que está haciendo es definir esa función de coste porque lo va a buscar vuestro itinerario exactamente igual que os acabo de contar. Y os está pidiendo el coste. ¿Tú qué quieres? ¿Ahorrar tiempo? ¿Ahorrar dinero? ¿El camino más corto? Lo que sea. Eso, ya digo, fue un extraordinario adelanto. Pero, bueno, eso también valía para la gente conexionista. La gente conexionista en principio solo se solo se ocupan de vamos a llamarlo así reconocimiento de patrones. Por ejemplo, que yo ponga una imagen aquí y la red neural me diga eso es un perro eso es una casa o en esta foto hay o no hay personas o esto es lo que queráis. Pero tienen que definir la solución y tienen que definir el problema. Y entonces también los conexionistas usan esa forma de definir un problema que acabamos de dar en esos cuatro pasos. Bien, entonces la inteligencia artificial débil se desarrolla mucho y se pone al alcance de nuestra sociedad. Por ejemplo, todos tenéis lavadora en casa y será una lavadora más o menos moderna. Esa lavadora utiliza hoy todas sin excepción lógica borrosa que es uno de los desarrollos de la inteligencia artificial que es lo que hace intenta disminuir el consumo de agua y de detergente intenta medir la suciedad de la ropa para así echar más o menos detergente o más o menos agua y eso lo hace un chip de lógica borrosa que no es otra cosa que trabaja que trabaja como trabajaríamos nosotras si yo estoy metiendo la ropa en la lavadora y veo que no sé pues es ropa blanca es algo más sucio pues le pongo un programa más fuerte a lo mejor más temperatura a lo mejor más detergente lo que sea si veo que es ropa de color delicada le pongo otro programa pero es que no estoy haciendo yo persona y claro lo veo es de color tengo que tener cuidado que esto y bajo la temperatura lo que sea el programa que sea bien eso hoy lo hace un chip es un chip que es la maravilla del soltero los solteros no tienen que preocuparse de programas porque la misma la lavadora si es de las modernas no se van a equivocar el programa lo único que va a hacer lo que tú pongas ahí hace clic 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 ponen uno, dos, tres, cuatro eso lo único que va a hacer es la duración nada más o si va a haber secado si va a haber centrifugado bien lógica borrosa la lógica borrosa ¿qué es? bueno pues en el año 65 un tal Loftizade dijo ¿cómo pensamos nosotros? hasta entonces había una gran corriente probabilística la probabilidad todo se calculaba con probabilidades probabilidad de esto probabilidad de aquello y y teorema de Valles probabilidad condicionada en fin todo eran probabilidades pero se dio cuenta de que nuestro cerebro no funciona con probabilidades fundamentalmente porque la probabilidad es un concepto a priori a priori significa que la marco yo antes de el tiempo la probabilidad que hoy llueva es del 30% ¿cómo se hace eso? pues con estadística se han visto esta situación atmosférica tantas veces y ha ocurrido n veces que llueva bueno pues decimos va a llover con una probabilidad el 30% pero nuestra mente no funciona así no funciona así nosotros no hacemos cálculo de probabilidades nosotros tenemos percepciones o tenemos percepciones pálpitos ¿no? que llamaríamos por ejemplo cualquiera de vosotros me entendería si yo digo hay un 40% de probabilidad de que llueva y un 80% de que no llueva me entendería ¿por qué? porque no nos dedicamos a sumar a ver si eso suma 100% hablamos y te entiendes significa que estás expresando ahí que tienes una inseguridad tienes una inseguridad no tienes claro exactamente si va a llover o no tienes una percepción un sentimiento de que sea el 40% pero la verdad es que creo que no va a llover un 80% y así es como trabajamos nosotros no andamos sumando probabilidades no simplemente tenemos percepción bueno pues esas percepciones se llevaron a máquina se elaboró toda una teoría matemática que se llama lógica borrosa que funciona extraordinariamente bien también funciona que ahora mismo nadie le hace caso ahora mismo no hay investigación activa en lógica borrosa porque se cree que se ha llegado a todo lo que se podía llegar a todo por cierto otro oximolón lógica borrosa si es lógica no puede ser borrosa la lógica nos dice que tiene que estar muy bien marcada la lógica matemática sin embargo lógica borrosa bueno pero el nombre ha pegado igual que el de inteligencia artificial bien entonces continuamos con nuestra disputa entre los conexionistas y los de inteligencia artificial débil y a esta de repente se suman los de la inteligencia artificial fuerte los de la inteligencia artificial fuerte son los que defienden que todo acto humano todo pensamiento humano puede ser representado por un conjunto de símbolos y esto lleva a meterse en unos jardines donde no se había metido antes nadie y es a representar el conocimiento a meter en máquina cosas tan difíciles como los sentimientos ¿no? por ejemplo y empiezan a plantearse preguntas del tipo ¿puede ser feliz una máquina? vamos a no llamarle máquina un sistema puede ser feliz puede hacer daño deliberadamente para salvaguardarse por ejemplo lo voy a desenchufar y te pega un calambrazo para que no lo desenchufes por ejemplo ¿puede? y claro empiezan a adentrarse en un mundo que es el mundo de la persona humana en el que saben saben perfectamente que no pueden salir porque eso no se puede modelar entonces los conexionistas dicen ¿cómo que no? ¿cómo que no se puede modelar? yo voy a reproducir fielmente y casi os diría átomo a átomo el cerebro humano es como si yo tuviera un cerebro de una persona y le hiciera cortes si queréis de nanómetros y lo que me encuentre en cada una de esas láminas lo voy a reproducir en máquina y lo voy a hacer una copia perfecta entonces si esta persona siente padece odia tiene miedo es feliz mi sistema igual porque es que lo he reproducido y esa es eso es lo que llaman hoy los transhumanistas lo que llaman la singularidad que también sale en los medios de comunicación la singularidad ¿qué es la singularidad? ese momento ese momento de la historia de la humanidad en que las máquinas superen al hombre ¿de acuerdo? ese momento hay varios transhumanistas que escriben muy bien y se mueven como pez en el agua en los medios que son Kurzweil por ejemplo que es el director de ingeniería de Google el responsable del principio de Siri lo que pasa que luego Siri lo compró Apple pero el que hizo Siri Kurzweil que es un gran transhumanista habla de la singularidad y habla nada menos que el del 2029 es decir en el 2029 él dice que la máquina superará al hombre hay otros Nick Bolström que este es inglés y o sueco me parece que es sueco pero trabaja en el Reino Unido este también y ese es uno de los grandes conexionistas y es el de la idea de ese corte en pequeñas láminas del cerebro y reproducción de cada uno de esos de esos cortes Margaret Boden inglesa de la Universidad de Oxford es transhumanista pero es una transhumanista que está de vuelta tiene un gran libro que se llama aquí todos toda esta gente son muy originales el sustitulo pues se llama Inteligencia Artificial el libro suyo se llama Inteligencia Artificial bien pues Margaret Boden era una defensor a ultranza de la Inteligencia Artificial fuerte pero ahora está de vuelta ¿por qué? porque ella dijo bueno pues yo voy a modelar la libertad del individuo se metió tal paliza a modelarlo que quedó convencida de que eso no es posible modelar entonces ahora está plegando velas este libro lo cito porque es el libro que ha escrito después de empezar a plegar y ahora se ha convertido en una persona muy optimista pero más cerca de la realidad bien entonces para no aburriros más con lo que es la Inteligencia Artificial sus límites vamos a a ponerlo en consonancia con el libro que os habéis leído os habéis leído un libro habéis hecho un esfuerzo pavoroso porque que alguien de vuestra edad se lea un libro ya es acontecimiento histórico por sí entonces a mis alumnos si les hago leer un libro me pongo más contento que una pascua y luego al final hasta acaban copiando unos a otros a ver lo que han leído digo tío trabajas menos leyendo el libro que copiando lo que ha hecho el otro pero bueno si habéis leído un libro ha tenido la atención y la amabilidad vuestro profesor de que sea un libro de pocas páginas el que les he puesto yo a leer a los míos tiene 800 páginas pero es para un año no nos hagamos daño para un año y se llama historia de las matemáticas y son chavales y chavalas que se han matriculado en ingeniería matemática si eso no os gusta ya que os voy a dar a leer tin tin astérix o que hacemos ¿no? bien pues estos tienen ese libro se lo van a leer y a lo mejor utilizan hacemos un ciclo una charla como esta ¿no? sobre la historia de las matemáticas bien os habéis leído el libro es un libro bueno la autora es bueno de un peso específico en lo intelectual y en lo suyo que es lo vuestro tremenda ¿no? aparte de ser una bellísima persona y bueno aquí ha intentado volcar ¿qué? pues una respuesta al transhumanismo una respuesta a aquellos que consideran que el hombre puede ser superado que se puede hacer lo que llaman ahora el humano mejorado es decir gente inquieta gente muy nerviosa que no esperan a la evolución la evolución nos hace mejores nos ha ido haciendo mejores vamos mejorando nuestra capacidad de razonamiento vamos nuestras capacidades en general y estos tienen prisa tienen prisa y no quieren esperar a que esa mejora nos lleve dos o tres millones de años no lo quieren ya y lo quieren inmediatamente ¿no? bien entonces Natalia lo primero Natalia les contesta y les contesta desde un punto de vista biológico que es más lo vuestro punto de vista biológico entonces el transhumanismo se basa en lo que se llama convergencia N-VIC y voy a explicar que es eso N-V-I-C N-VIC en español N-V-I-C ¿qué significa? pues una convergencia de tecnologías una convergencia de saberes empiezo por atrás C la C viene de conocimiento o lo que hoy llamaríamos inteligencia artificial es ingeniería el conocimiento e inteligencia artificial ¿qué es la I? la I es informática tienen que ver mucho los informáticos con cómo lo llevamos a máquina ¿qué es la B? biología el conocimiento biológico lo que hoy se sabe de la constitución o formación o trabajo de células neuronas o lo que sea ¿y qué es la N? nanotecnología entonces la convergencia de la nanotecnología biología informática e inteligencia artificial son las cuatro ramas principales del transhumanismo que son las que quieren conformar ese humano mejorado humano mejorado bien yo no puedo hablar mucho ni poco de las dos primeras de nanotecnología porque no sé y de biología porque tampoco sé aunque sé un poquito más que de nanotecnología pero sí puedo hablar mucho de las dos últimas la inteligencia artificial de la que vengo hablando ya un rato y de informática entonces yo os voy a explicar los límites que encontramos los que nos dedicamos a la inteligencia artificial y los que nos dedicamos a la informática los límites que encontramos a ese transhumanismo a esa convergencia a mí me pueden pedir lo que quieran y me pueden decir que alcance lo que quiera pero yo llegará un momento en el que diga eso que me pides es imposible pero además no le voy a contestar con una imposibilidad temporal o sea no le voy a contestar diciendo eso hoy por hoy es imposible no no le voy a contestar eso es imposible hoy por hoy mañana pasado y en el punto de singularidad del 2029 eso no va a ser posible y voy a explicaros cuáles son las razones técnicas no biológicas que las explica mucho mejor Natalia que yo y sabe mucho más que yo yo digo desde el punto de vista de la inteligencia artificial a ver cómo trabaja cómo trabajamos nosotros cómo pensamos cómo nos desenvolvemos cómo nos movemos por la calle cómo hablamos con nuestros amigos evidentemente nosotros no somos máquinas quiero decir que nosotros no tenemos un algoritmo en la cabeza que nos hacen tengo que abrir la puerta entonces bajo el picaporte tiro hacia mí entonces paso por la no nosotros las cosas nuestro conocimiento está de alguna manera soldado y vamos haciendo las cosas con normalidad y no seguimos un programa específico no seguimos un conjunto de instrucciones es más nosotros nos salimos de esas instrucciones diarias que nosotros podíamos llamar rutina y nos salimos cuando queramos cuando queramos todos los días nos levantamos nos aseamos desayunamos y venimos a la universidad menos un día que he dormido muy mal que no he pegado junto a la noche y ese día pues me quedo en la cama ¿vale? rompo mi rutina y no pasa nada ni hago un bueno si pasará ya veremos si pasa o no pasa por quedarse en la cama pero lo cierto es que yo no he hecho ningún esfuerzo especial de pensamiento ni de forzar una rutina sino simplemente ha pasado por otra parte cuando vamos en el coche supongo que muchos o la totalidad de vosotros conducís por ejemplo nosotros vamos en el coche y vamos por ejemplo de casa a la universidad trayecto que hacemos todos los días vamos conectados a masa la radio es un chunda 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 que muchos traéis en el coche cuando entráis por ahí que se oye tenéis el cerebro algunos licuados supongo con tanto chunda chunda pero venís con vuestra costumbre y de pronto alguien aquí en mi la universidad se os cruza se os cruza porque pegas un frenazo y que haces puedes hacer muchas cosas te cagas en su padre haces yo que sé de todo gritas no frenas te asustas hay muchas muchas formas de actuar ante eso pero fijémonos en el acto porque yo me enfado si alguien se me cruza de repente y a poco me pego con él yo me enfado porque me ha puesto en peligro podía haber tenido un accidente con él entonces yo considero que eso que ha hecho esa persona es un acto irracional ¿de acuerdo? no es racional cruzarte con el coche a alguien y casi provocar un accidente eso no es racional y reacciono de la manera que sea pero ahora nos vamos a poner en el conductor del coche el que lo ha hecho el que lo ha hecho ha pegado el volantazo y va a meterse en esa intersección pero si yo le preguntara si pudiera congelar la imagen y pregunto al conductor ¿qué haces? ¿por qué? porque llego tarde y si me paso esta entrada ya tengo que dar toda la vuelta y a lo mejor es que me voy al hospital que es que se ha puesto enfermo un familiar y voy agobiado es decir desde el punto de vista del que lo hace es racional tiene un porqué hacerlo más allá de que no sepa conducir vamos a suponer que tiene un motivo pero del tu punto de vista es irracional ha podido provocar un accidente ¿qué quiero decir con esto? ¿a dónde quiero llegar? quiero llegar a que todos los días nos movemos todos nosotros entre actos irracionales actos irracionales por ejemplo ¿qué es irracional? que os ponga yo un trabajo a principio de curso a principio de cuatemestre o de semestre aquí hay los semestres ya sabes que tienen cuatro meses que son tres a principio de semestre os pongo un trabajo es un trabajo por equipos pongamos dos, tres personas ojo es leerse este libro y os lo explico es un libro no es muy largo es muy interesante pertenece a vuestra profesión es una gran profesional Natalia o motivo y no voy a tolerar trabajos de Chichinabo que era un trabajo bien hecho un trabajo que se demuestre que efectivamente te lo has leído que efectivamente ha suscitado en vosotros unas preguntas y que ese trabajo está por lo menos a la altura del autor o a la altura del profesor que se ha molestado y que quiere y que os lo ha puesto porque considera que es vuestro bien bien entonces vosotros sois estudiantes y tenéis el síndrome del estudiante el síndrome del estudiante tiene explicación matemática os la pongo aquí no es no es no es difícil el el síndrome del estudiante obedece a esta fórmula tiempo por esfuerzo igual a constante explicaré que es esto vamos a a despejar pasa allí pongo aquí el esfuerzo igual a una constante la que queráis partido por tiempo eso que significa para vosotros significa que pasa si tengo mucho tiempo lo veis a principio de cuatrimestre ah no si hay que entregarlo en diciembre tengo mucho tiempo que pasa cuando el denominador de una fracción es grande que esto es pequeño que hacéis nada como tengo mucho tiempo el esfuerzo que hago es nada no hago nada que va pasando según el tiempo va disminuyendo pues que esta fracción cada vez es más grande si el denominador es más pequeño o más grande por tanto el esfuerzo va creciendo que es lo que en realidad ocurre que en la última semana os pegáis una paliza de Dios te ampare porque el tiempo ha disminuido tanto que el esfuerzo tiene que ser exponencial conclusión la noche antes estáis los tres del equipo aquí pidiendo unas pizzas y terminando de pasar el trabajo porque no os había dado tiempo esto es la fórmula del estudiante y todos trabajáis así por más que nosotros os motivemos 27 veces no lo dejéis para el final mirad que este libro hay que leerlo con atención todo lo que queráis pero lo hacéis entonces ¿cuál es mi visión de esto? que os comportáis irracionalmente ¿cuál es vuestra visión? con todo lo que nos mandan todo lo que tenemos que hacer prácticas estudio no sé qué y además estoy en el equipo de rugby es imposible que yo luego desde vuestro punto de vista es racional y lo dejáis y desde el punto de vista mío como profesor y que quiero lo mejor para vosotros y que sacáis el máximo provecho del poco tiempo que me dejan con vosotros pues es irracional es otro ejemplo de que nos movemos continuamente en la racionalidad y racionalidad de unos y de otros entonces ¿qué le ocurre a la racionalidad? la racionalidad es fácil entre comillas de modelar la racionalidad si es algorítmica es decir yo si puedo hacer un programa que aprenda a hacerse el nudo de la corbata ¿por qué? porque el nudo de la corbata sigue unos pasos racionales el que sea más o menos bonito pero ¿qué ocurre si yo estoy ante el espejo como esta mañana haciéndome el nudo de la corbata y me distrae? pues no tenéis mucha costumbre de corbata pero normalmente si te distraes y te has quedado a mitad lo que haces es deshaces y vuelves a empezar ¿por qué? porque nuestros conocimientos el procedimiento que tenemos en nuestra cabeza para hacernos el nudo de la corbata está soldado cada paso está uno detrás de otro y lo hacemos de forma automática igual que un ordenador ¿qué le pasa a un ordenador cuando se interrumpe? interrumpes por lo que sea que vuelves a empezar luego nuestro comportamiento racional es perfectamente modelable lo podemos modelar podemos hacer algoritmos por eso tenemos grandes programas como Siri tenemos grandes programas como Google Maps Google Maps trabaja con un algoritmo que se llama A estrella A asterisco ¿de quién? de un tal Nilsson ¿quién es Nilsson? uno de los que estuvo en aquella conferencia de Dartmouth ¿no? en el año 56 luego las cosas racionales pueden ser algorítmicas por lo menos en principio pueden ser muy complicadas y que esos algoritmos sean muy difíciles pero son algorítmicos pero ¿qué pasa con la irracionalidad? la irracionalidad por definición es infinita por ejemplo yo os estoy hablando ahora pego un salto me subo a la mesa y bailo un zapateado no llegaría arriba pero y bailo un zapateado es completamente irracional eso no lo hace un conferenciante pero eso es solo uno de los tropetecientos actos irracionales que yo puedo hacer ahora mismo estando aquí puedo hacer muchos más tantos como se me antoje ponerme a cantar callarme sentarme y no volver a hablar entonces el profesor Ángel se queda cortado que la pasaste el día todos me miraría y creo que ha dado un un esguince en el cerebro de tanto no sé es irracional bueno pero si pensáis en actos irracionales solo en este entorno tan reducido tan pequeñito y tan cordial son infinitos como yo puedo programar puedo decirle a la máquina que trabaje con actos irracionales si no sé cuáles son pero no es que no sepa cuáles son es que es infinito es que no puedo alcanzar a saber cuáles son sin embargo nosotros nos movemos con naturalidad en los actos irracionales estamos continuamente manejando actos irracionales nos enfadamos no nos enfadamos hacemos no sé qué las parejas a veces se enfadan irracionalmente por tonterías que decimos nosotros si se analizara dirías anda anda es irracional continuamente en la cafetería en el coche en vuestra casa con vuestros hermanos primos, sobrinos estamos rodeados y sin embargo el ser humano se mueve perfectamente manejando el acto irracional no nos traumatizamos no nos echamos a llorar no este tío está loco este no sé qué pero continuamos por tanto voy a decir un un cisma lo que voy a decir ahora es cismático pero está en el contexto lo que nos caracteriza verdaderamente y estoy hablando desde mi punto de vista de inteligencia artificial y de informática lo que de verdad caracteriza al humano es la irracionalidad no la racionalidad yo podía hacer un paralelismo si queréis entre racionalidad humana racionalidad en máquina no de máquina sino en máquina puede hacer muchos programas que de alguna manera trabajaran con la racionalidad humana pero no puedo hacer ninguno con la irracionalidad luego para mí lo que de verdad me llama la atención de un humano es su irracionalidad y ese es un límite insalvable no es que hoy no puedo pero mañana podré no es que por la propia naturaleza del acto irracional que es incognoscible por decirlo así es infinito no puedo hacer ningún programa ninguna construcción que me maneje el infinito por su propia naturaleza porque es inalcanzable inabarcable porque creo que me he explicado está fuera de la concepción de lo que es máquina ¿de acuerdo? por tanto ahí ya tenemos el primer límite a la singularidad os aseguro si Dios nos da vida y lo podemos ver en 2029 Don Ángel me volverá a invitar y os recordaré no a vosotros sino a los que estén aquí bueno algunos igual están todavía pero me volveré a invitar y volveré a contarles ¿os acordáis que os decía que no? pues mira no pero ¿por qué? porque es una frontera que no vamos a poder traspasar pero si seguimos profundizando el segundo límite por ejemplo ¿cómo definiríamos felicidad? ¿cuándo una persona es feliz? ¿qué es la felicidad? es muy difícil no lo estoy pidiendo que lo defináis es muy difícil yo tengo una definición con la que me manejo muy bien y me sirve para mis propósitos por ejemplo yo soy feliz hoy soy feliz pero recuerdo mi vida anterior y salvo episodios tristes que tenemos todos mi vida ha sido feliz no he tenido problemas he tenido todos los problemas del mundo muchos muchísimos y muy variados pero eso me ha hecho infeliz no ¿por qué soy feliz? porque yo tengo una definición de felicidad que me vale y con la que me manejo muy bien yo os la digo adecuado equilibrio entre lo que se tiene y lo que se desea es decir si yo pongo mi felicidad en tener un Ferrari en la puerta que para mí es inalcanzable pues voy a estar continuamente nervioso triste cabreado fastidiado con jota todo lo que queráis porque no tengo un Ferrari en la puerta ¿por qué? porque yo lo que quiero no está en consonancia con lo que pueda entonces ese equilibrio entre lo que se tiene y lo que se tiene no en lo material sino lo que se tiene en la vida y lo que se desea esa es la felicidad que podríamos llamarlo un conformarse con lo que uno tiene bien que bonito ¿me habéis entendido? jajaja ya tenemos una definición de felicidad bueno y ahora ¿cómo se lo cuento a la máquina? ¿qué tiene la máquina? la máquina no tiene nada me da igual qué máquina lo primero que no tiene es conciencia de sí misma yo tengo conciencia de mí mismo yo sé que me llamo Ignacio yo tengo un cuerpo que me define si a mí me cambiaran la cara como hablábamos los trasplantes de cara que ha habido la persona ha habido pocos los que hay están en tratamiento psicológico psiquiátrico el resto de su vida ¿por qué? porque no se reconoce en el espejo no soy yo ya no tengo las quemaduras ya no tengo las deformaciones por el accidente que tuve ahora tengo una cara que más o menos es normal pero no soy yo entonces tengo este cuerpo que me constituye y tengo conciencia de mí mismo tengo un comportamiento automático en el que hablo conmigo mismo me levanto por las mañanas ah hoy tengo la conferencia esta a ver si llego antes voy a poder hablar con este y mantengo una conversación conmigo mismo mantenemos todos ¿qué voy a hacer? ¿qué no voy a hacer? a ver si puedo explicarle a este lo que tal a ver si este con el que me había enfadado de joder empiezo a hablar ¿con quién? conmigo mismo o tengo conciencia de que existo de que estoy y de que soy la máquina un programa por sofisticado que sea por conexiones que tenga puede salir de sí mismo y verse como programa y decir esta instrucción me la voy a cambiar así como yo puedo cambiar un comportamiento pues sí no tiene conciencia de sí mismo y si no tengo conciencia de sí mismo se acabaron todas las virtudes o no virtudes defectos sentimientos todos todos porque qué significa que yo esté triste que yo esté feliz que yo esté enamorado que yo esté fastidiado que yo esté angustiado que tenga ansiedad todo eso que tiene con quién tiene que ver con mí mismo si yo no me puedo reconocer todo eso como lo modelo como mucho simularé ansiedad simularé amor simularé más o menos sofisticadamente pero será todo inteligencia artificial débil será como si la máquina amara como si la máquina sintiera por tanto nosotros desde el punto de vista informático ya para acabar para no aburriros mucho y poniéndolo un poco ya digo en consonancia con Natalia Natalia en la página 97 del libro que todos os habéis traído y seguro que tenéis subrayado en la página 97 dice una cosa muy bonita la el ser más acogedor del universo es una madre una madre está hecha para la acogida desde el momento el que nace su hijo lo acoge y lo acoge como sea como venga para una madre nunca hay un hijo feo ni tonto todos son guapos y buenos y los quiere mucho porque está hecha una madre para la acogida y cuando una madre vuelve a ser madre y son dos que tiene un clon no tiene otro hijo y que hace una madre con dos hijos o un padre o con tres o con cuatro que hace los trata de forma distinta porque son distintos una madre reconoce a sus hijos y sabe como es cada uno y yo soy padre cuatro hijos ahora abuelo tres y cuando digo ahora es hace cuatro días o sea que estoy muy contento son todos distintos entonces yo recuerdo mi padre no me regañaba a mí que éramos nueve hermanos lo mismo que a mi hermano mayor por hacer la misma cosa porque mi padre nos reconocía como distintos entonces a fechorías iguales tratamientos distintos de la persona porque somos diferentes por tanto cada uno de nosotros somos diferentes entonces si somos diferentes que máquina queréis que yo construya que sea diferente a todas y que se comporte de forma diferente y es que encima no tengo ni modelos luego entre lo que dice Natalia en su página 97 y lo que decimos nosotros es que nos es imposible porque tendríamos que dar que crear si queremos simular al hombre siete mil millones de máquinas diferentes porque somos siete mil millones de humanos hoy en el mundo luego no puedo porque hay que tratar diferente al que es diferente y como todos somos diferentes todos los tratamientos serían diferentes todo el software que yo haría tenía que ser especializado para cada uno de los tratos con lo que va a tener la máquina más cosas curioso cuando pone una cita creo no creo no lo afirmo en la página 101 pone una cita de C.S. Lewis de Lewis que es os recomiendo encarecidamente que sigáis la obra de Lewis entre otras cosas porque los libros que tiene son así pequeñitos como el de Natalia o más pequeño pero de una sabiduría inmensa bien C.S. Lewis dice en la cita que es curioso pero nadie se disculpa por los comportamientos correctos todo el mundo se disculpa por comportamientos incorrectos y como sabes que es incorrecto llego tarde a clase perdón es que he perdido el autobús no sé qué te disculpas das una explicación al profesor ¿por qué? porque consideras que no es algo correcto llegar tarde a clase o vas andando despistado y le das un golpe a alguien perdón le pides perdón te disculpas porque sin querer le ha dado un golpe te disculpas por lo incorrecto pero no nos no nos disculpamos ni tomamos en conciliación el comportamiento correcto uy que bien he hecho esto uy que bien aquello ¿verdad que lo he hecho bien? es un niño sí pero una persona mayor entonces César Luis hace la siguiente reflexión ¿quién nos dice a nosotros que es lo correcto? ¿por qué sabemos lo que es correcto? ¿quién nos lo ha metido a nosotros en la cabeza? pero sin embargo todos nacemos como también dice Natalia todos nacemos con ese conocimiento innato en la página 113 Natalia dice es que desde pequeñines los niños ya saben lo que es correcto y lo que no ya saben enfadarse ya reconocen a su madre ya saben innatamente no saben leer escribir y apenas ven pero ya saben lo que es el comportamiento incorrecto ¿quién? ¿quién nos ha puesto eso? por tanto no me sirve el aprendizaje no es que vaya a hablar de la idea de Dios no es que a un niño que no ha tenido aprendizaje no me pueden decir que una máquina voy a reproducir a un niño porque no podría enseñar a la máquina tendría que comportarse con un niño sin aprender por tanto ¿cómo le doy yo ese conocimiento a la máquina? ¿cómo lo hago? si no la puedo entrenar no lo puedo aprender no puedo hacer un algoritmo por acabar y para dejaros tiempo a que me preguntáis algo y esto me impresionó porque yo nunca me lo había planteado página 117 y Natalia se pregunta ¿qué nos hace? ¿qué es lo que nos hace específicamente humanos? y dice y me ha encantado lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de desligarnos de nuestro comportamiento genético nuestra genética nos dice que actuemos de una manera igual que a un perro un perro le pega con un palo y te muerde ¿por qué? porque en su constitución en su instinto en su genética está que se defiende y va a morder sin embargo nosotros también estamos constituidos genéticamente pero en una particularidad y es que a nuestro instinto le podemos parar ese Natalia dice ese para y piensa yo puedo recibir una ofensa y puedo contenerme y decir oye me ha ofendido o puedo lanzar mi instinto y me leo a bufetadas que sería pues a lo mejor un comportamiento si queréis más más animal más instintivo entonces lo que nos hace humanos es ese me salgo de mi naturaleza instintiva y actúo interesante ¿cómo hago eso en la máquina? ¿cómo hago eso? ¿cómo puede la máquina parar un comportamiento que está programado para mi instinto es programación y voy a actuar de otra manera ¿de qué manera? si no estás programado si no estás conectado para la máquina si no estás planeado ¿cómo puedo ponerla si no estás resonató les